Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bueno, como pueden ver, el día de hoy les traigo este vídeo en el cual vamos a hacer a Chimmy, que es quien representa a Jimin de BTS. Este vídeo forma parte de BTS Amigurumi, ya sabe que tenemos a todos los demás miembros en BT21, así que nada, espero les guste y vamos a comenzar. Bueno, entonces nosotros para empezar a hacer a Chimmy, que es el que representa a Jimin de BTS, pues entonces vamos a necesitar dos colores especialmente que viene siendo el blanco y el amarillo. Estos dos colores son los que yo voy a usar, el amarillo no es un amarillo muy encendido, sino a algunos le dicen amarillo pollito, es muy suave. Entonces, este es el que voy a usar, casi siempre a mí me gusta hacer los amigurumis, pero con un hilo de 3 milímetros de grosor y la aguja que voy a usar en este caso es de 3.5, como pueden ver. Entonces, bueno, yo siempre empiezo con las manos, entonces vamos a iniciar con ellas. Primeramente empezamos con el color blanco y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Bien, y en el anillo mágico vamos a hacer 6 puntos, entonces llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar. Bien, ahora vamos a aumentar a 12 puntos, entonces ya saben que para hacer el aumento es hacer 2 puntos en cada punto. Entonces, llevo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. A ver, vuelvo otra vez aquí, 11 y 12. Bien, voy a cerrar y ahora voy a aumentar a 18 puntos, que es hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y en el que sigue aumento. Bien, entonces aquí ya he terminado de hacer la vuelta. Ahora voy a hacer 2 vueltas más con estos 18 puntos y lo voy a hacer en blanco, ¿sí? Entonces, hago 2 vueltas de blanco, de color blanco y luego hago un cambio de color al amarillo y hago 5 vueltas más. O sea que en total van a ser 7. 2 vueltas en blanco, cambio de color, amarillo y hago 5 vueltas más. Entonces, vamos a hacerlos en este momento, solamente estamos haciendo 18 puntos bajos, que es lo que vamos a hacer durante estas vueltas. Bien, aquí voy a hacer ya el cambio de color, lo corté. Aquí voy a hacer el punto 18, pero antes de terminar de hacer el punto 18, voy a pasar el hilo amarillo para terminar. Voy a hacerle aquí un pequeño nudo. Y entonces ahora empiezo a tejer con el amarillo. Recuerde que ya con el amarillo vamos a hacer 5 vueltas. Ya hicimos 2 del blanco, ahora haremos 5 del amarillo y con eso terminaremos lo que es una mano. Ya saben que hay que hacer 2 y ahora cuando terminemos empezaremos a hacer ya lo que son la parte de los pies. Bien, entonces aquí yo ya terminé de hacer las 2 manitos. Ellas quedan así de chiquititas, como pueden ver. Entonces siempre les dejo, como les digo, una hebra larga para ahora cuando lo vayamos a unir al cuerpo. Y recuerden también rellenarlas. Bien, ahora vamos a empezar con los pies. Ya tengo uno hecho, que queda así de chiquitito. Entonces vamos a empezar primero con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos. En este sí vamos a empezar directamente con el color amarillo. Bueno, entonces empiezo con el anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a aumentar a 12 y ya saben que es hacer aumento en cada punto y así aumentaremos a 12. Luego haremos una vuelta donde aumentaremos a 18. Entonces en ese caso haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así sucesivamente hasta terminar. Y por último aumentaremos a 24, que ya haremos 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento y así sucesivamente hasta terminar. Después de eso, cuando ya tengamos 24 puntos, vamos a hacer 7 vueltas de esos 24 puntos. Entonces llegamos a 24 y de ahí en adelante empezamos a contar 7 vueltas. Entonces vamos a hacerlo, recuerde que también hay que hacer 2, vamos a hacerlo y cuando ya tengamos los 2 pies, pues empezamos a hacer lo que es la forma del cuerpo. Bien, entonces aquí ya tengo los 2 pies, ahora vamos a unirlos. Entonces voy a coger este lado, no importa el lado en el que lo cojas, pues da igual, ya que son redonditos, ¿no? Bien, y lo voy a pasar así. Bien, ahora vamos a hacer estas vueltas que en este caso tenemos 24 puntos aquí y 24 aquí. Aquí en total tenemos, debemos de tener 48. Entonces en esta vuelta donde los vamos a unir, voy a hacer esos 48 puntos bajos. Y después de, y vamos a hacer 2 vueltas de eso, es decir, voy a hacer esta de 48 y haré otra más. Vamos a hacer 2 vueltas, ¿sí? Entonces me voy haciendo punto bajo en cada punto y recuerde que son 24 este lado y luego 24 este otro. Y vamos a hacer 2 vueltas. Entonces hagamos esas 2 vueltas y nos vemos ahora. Entonces llevo 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces ya aquí ya terminé de hacer las 2 vueltas de 48 puntos. Entonces ahora vamos a aumentar a 54, ¿sí? Para hacer el aumento a 54 vamos a hacer 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos, aumento y así sucesivamente hasta terminar esta vuelta. Y de aquí en adelante vamos a hacer 15 vueltas de esos puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a hacer 15 vueltas de 54 puntos bajos. Cuando terminemos de hacer esas vueltas, pues entonces ya nos volvemos a ver para unir lo que son los brazos y luego empezar a hacer la forma de la cabeza. Entonces recuerden para aumentar a 54 hacemos 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos, aumento. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer aumento que recuerden que es hacer 2 puntos en 1 solo. Y así sucesivamente nos vamos y recuerden que vamos a hacer 15 vueltas. Bueno, entonces aquí ya terminé de hacer las 15 vueltas de esos 54 puntos. Me falta ponerle un poco de relleno, pero bueno, primero vamos a hacer 2 vueltas de disminución. Entonces como estamos en 54 puntos, vamos a hacer disminución a 48, que lo haremos de la misma forma en que aumentamos. Entonces vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución, 7 puntos bajos, disminución, así hasta llegar aquí, dar la vuelta. Y luego haremos una vuelta en la que llegaremos a 42 puntos, en este caso ya haremos 6 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos, disminución y así durante toda la vuelta. Ya ahí nos quedaremos con esos 42 puntos, rellenaremos, ya lo que es nuestro amigurumi y vamos a ponerle las manitos aquí a los lados. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Entonces para hacer la disminución, vamos a hacer 7 puntos bajos, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la disminución recuerden que es hacer que 2 puntos nos queden en 1, entonces tomamos la hebra del frente, así de los 2 puntos y los pasamos. Y así hice una disminución y esto lo vamos a hacer durante la vuelta. Ya saben que son 7 puntos bajos, disminución, así, así, así hasta llegar aquí y luego en la otra serían ya 6 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos, disminución, hasta llegar aquí. Ya después de eso vamos a unir los bracitos y entonces ya empezaremos a hacer lo que es la cabeza. Gracias. 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 con eso bueno y nos faltaría las orejas y ya habremos terminado entonces bueno vamos ahora en este momento estamos con 42 puntos aquí entonces vamos a empezar a aumentar nuevamente vamos a volver a 48 puntos entonces vamos a hacer 6 puntos bajos aumentos 6 puntos bajos aumentos durante esta vuelta después haremos una vuelta en la que vamos a hacer 54 puntos entonces haremos 7 puntos bajos aumentos 7 puntos aumentos durante toda la vuelta y luego haremos una vuelta en la que vamos a aumentar a 60 puntos y ahí vamos a hacer 8 puntos bajos aumento 8 puntos bajos aumento vamos a hacerlo hasta esa vuelta de 60 puntos y ahora nos vemos bien entonces aquí ya tenemos los 60 puntos ahora vamos a hacer un aumento a 66 puntos pero solo la solo lo vamos a hacer a los lados entonces vamos a empezar con 18 puntos entonces empiezo con 1 2 3 4 bien entonces hice los 18 puntos y vamos a hacer un aumento entonces hago aumento luego hago 4 puntos 1 2 3 y 4 y hago aumento en el que sigue nuevamente hago 4 puntos 1 2 3 4 y hago un aumento y ahora me voy haciendo punto bajo hasta el otro lado 11 1 2 y 1 2 bien hice 20 puntos hasta llegar al otro lado y nuevamente hago aumento luego hago cuatro puntos 1 2 3 4 hago aumento luego cuatro puntos y en el último punto hacemos un aumento y con eso terminamos esta vuelta y aquí ya quedamos con 66 puntos ahora de aquí en adelante voy a hacer 8 vueltas de estos 66 puntos esta primera no la cuento sino que empieza a contar a partir de la siguiente vamos a hacer ocho vueltas después de hacer estas ocho vueltas nos volvemos a ver si vamos con 66 puntos bien entonces ya tengo las ocho vueltas de estos 66 puntos ahora vamos a empezar a hacer una disminución entonces vamos a empezar haciendo 22 puntos vamos a hacer 22 puntos entonces llevo 1 2 4 5 7 8 9 21 y 22 bien entonces algo 22 puntos hago una disminución luego hago 4 puntos 1 2 2 3 4 nuevamente hago disminución hago 4 puntos 1 2 4 y nuevamente hago disminución y ahora me voy haciendo los puntos hasta llegar acá 2 2 1 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 3 4 y hacemos una disminución y entonces aquí tenemos 60 puntos ahora vamos a hacer una vuelta de estos 60 puntos solo vamos a hacer una y ahora nos volvemos a ver hacemos solo una vuelta de estos 60 puntos muy bien entonces ya hice los otros la otra vuelta de los 60 puntos ahora vamos a hacer disminución a 54 puntos entonces vamos a hacer 7 puntos bajos disminución y 7 puntos bajos disminución y así sucesivamente hasta terminar esa vuelta ahí vamos a quedar con 54 puntos y vamos a hacer 7 vueltas de esos 54 puntos y entonces vamos a hacer una vuelta en la que vamos a disminuir a 54 y luego después de esa vamos a hacer 7 vueltas más de esos 54 puntos y después de terminar esas vueltas pues ya empezaremos a hacer la disminución para cerrar la cabeza entonces vamos a hacer esa esa disminución a 54 hacemos esas 7 vueltas y nos volvemos a ver ahora muy bien entonces como les dije aquí ya terminé de hacer las 7 vueltas que de los 54 puntos no ahora vamos a empezar a hacer disminución ya para cerrar la cabeza entonces vamos a hacer en esta vuelta vamos a hacer disminución de 6 puntos bajos disminución 6 puntos bajos disminución hasta llegar a 48 puntos luego vamos a hacer otra vuelta de esa ya la haremos de 5 puntos bajos disminución 5 puntos bajos disminución ya estaremos en 36 luego otra de 3 puntos bajos disminución 3 puntos bajos disminución estaremos en 30 luego otra de 2 puntos bajos disminución 2 puntos bajos disminución estaremos en 24 haremos otra de un punto bajo disminución y al final haremos disminución en todas hasta cerrar la cabeza entonces vamos a hacer esas disminuciones recuerden ir rellenando la cabeza a medida que van avanzando y ya solo nos quedaría la parte en blanco el círculo en blanco que va en el centro del rostro y las orejas y bueno ya habremos terminado y hacer así entonces vamos a empezar bueno entonces así es como va quedando como pueden ver aquí en la parte de la cabeza quedó así así como esta parte de acá sale un poquito y luego aquí entra bueno entonces ahora vamos a hacer el círculo que va aquí en el centro vamos a hacerlo hasta llegar a 5 puntos bajos aumento entonces vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos después aumentaremos a 12 luego a 18 luego aumentaremos a 24 a 30 a 36 y luego aumentaremos a 42 como ven en la pantalla les aparece cómo vamos a hacer el círculo y bueno algo que quería mencionarles en este círculo es por ejemplo vamos a empezar a hacerlo entonces vamos a empezar con el anillo mágico no como este círculo lo necesitamos para el rostro no podemos permitir que nos quede ninguna marca entonces vamos a hacer 1 2 4 5 y 6 y aquí pues obviamente primero tenemos que cerrar pero entonces no lo voy a cerrar como siempre lo hago con un punto deslizado sino que de una vez empiezo a hacer el siguiente punto sí porque lo que queremos es que no nos quede ni una sola marca de cómo vamos subiendo en el rostro si no queremos que aquí en marcas entonces vamos a empezar a hacerlo así entonces vamos a hacer y ahí ya llevo un punto bajo cierto entonces recuerden que vamos a aumentar a 12 que ya llevo 2 4 y como yo no estoy haciendo la unión del punto deslizado para subir sino que lo estoy haciendo así seguido entonces pues tengo que tener presente eso sí tengo que tener muy presente en donde estoy empezando y donde estoy iniciando entonces normalmente algunos lo que hacen es ponerle un marcador pueden poner un marcador si lo desean hacen el punto y luego ponen el marcador para así no perderse por dónde van si yo no suelo usar el marcador porque yo normalmente siempre estoy contando entonces sea en donde llego entonces no lo suelo usar así que es cierto que lo uso de pronto cuando tengo que dejarla hacer algo y luego volver porque claro me voy a perder y ya no sabré en dónde voy pero si no lo pueden contar muy bueno como ustedes deseen que digamos por ejemplo aquí ya quedé con 12 ahora tengo que aumentar a 18 entonces continuo normal 1 1 y entonces pongo el marcador acá y luego continuo hago aumento luego un punto bajo en el que si hago aumento luego un punto bajo luego un punto bajo en el que si hago aumento en el que si hago aumento un punto bajo y un punto antes hago aumento y aquí ya tengo los 18 puntos nuevamente ya voy a empezar con la de 24 entonces hago un punto bajo pongo el marcador acá y continuo para hacer la 24 tengo que hacer dos puntos bajos aumentos 312 y en el que sigue aumento 12 y en el que sigue aumento y así hasta llegar acá luego continuo con la de 30 puntos entonces ya saben quito el marcador y ya tengo que hacer 3 recuerden estar colocando para saber en dónde van a estar entonces de esta forma pues no les va a quedar a ustedes ninguna marca como cuando llegamos a un punto lo deslizamos y empezamos la otra línea normalmente así si queda marca pero como va a ser para el rostro no queremos que nos quede marca así entonces yo aquí ya tengo la que voy a hacer pues mire como pueden ver no tiene marcas de en donde empezaba en donde iniciaba así y eso es lo que estamos buscando entonces ahora voy a pegar voy a coserlo perdón aquí en el rostro así entonces ya saben que llegamos hasta 5 puntos bajos aumento que ahí nos estarían dando 42 puntos en total entonces ahora voy a coger la aguja lanera y la voy a unir aquí a la cabeza y este ya sería el rostro ya después de si no bordarle el rostro como queremos que nos quede ahora lo que vamos a hacer ya nos queda faltando las orejitas en este caso ya tengo una entonces vamos a coger el hilo negro para empezar a hacer la otra oreja que necesitamos entonces bueno yo ahora le voy a pegar el rostro les quiero mostrar entonces cómo vamos a hacer la otra oreja que necesitamos entonces bueno como este hilo que tengo es un poco más delgado entonces voy a coger esta aguja 00 este tiene como 2.5 d de ancho entonces voy a coger una aguja más delgada porque lo estoy haciendo con este más delgado la verdad es que no encontré un hilo del mismo tamaño del que tenía pero si lo tienen mejor porque entonces así no tienen que estar cambiando de aguja y así les queda todo igual entonces bueno en este caso lo voy a hacer así pero igual manera tiene las medidas como si estuviera haciendo con un hilo de 3 milímetros entonces bueno inicialmente empezaremos con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bien entonces hago 6 puntos y cierro y vamos a aumentar en esta primera vuelta pues vamos a aumentar a 2 ya saben que para aumentar a 12 es hacer 2 puntos en uno solo entonces aquí ya llevo 4 4 8 10 y 12 bien para la siguiente vuelta vamos a aumentar a 18 que ya sabemos que es un punto bajo un aumento entonces llevo 1 puntos bajo un aumento de acción un punto bajo un un aumento un punto bajo un aumento bien y después de terminar esta vuelta donde tenemos 18 vamos a empezar a hacer aumentos pero sólo en en estos dos lados sólo aquí y sólo aquí entonces para la siguiente que vamos a aumentar a 20 vamos a hacer 8 puntos bajos vamos a hacer un aumento 8 puntos bajos un aumento y ahí tendremos 20 luego aumentaremos a 22 donde haremos 9 puntos bajos aumentos 9 puntos bajos aumento luego aumentaremos a 24 que serán 10 puntos bajos aumento 10 puntos bajos aumento de ahí tendremos 24 y después de eso vamos a hacer cuatro vueltas de 24 puntos vamos a hacerlo hasta ahí y ahora nos vemos bien entonces ahora vamos a hacer disminución a 24 entonces digo a 22 porque estábamos en 24 puntos entonces para llegar a 22 pues ya vamos a hacer 10 puntos bajos una disminución 10 puntos bajos una disminución después de eso haremos otra vuelta de esos 22 puntos después haremos una vuelta de 20 entonces ya haremos 9 puntos bajos disminución 9 puntos bajos disminución y otra vuelta de 20 después disminución después disminuir hemos a 18 y ya haremos 8 puntos bajos disminución 8 puntos bajos disminución y haremos otra vuelta de esos 18 puntos y por último pues ya vamos a disminuir a 12 que en ese caso pues haríamos la disminución normal que siempre hacemos de un punto bajo disminución un punto bajo disminución hasta terminar la vuelta después de que lleguemos a esos 12 puntos vamos a terminar con 4 vueltas más de esos 12 puntos sí y entonces la orejita pues nos va a quedar de esta forma si quieren ponerle relleno le pueden poner si no lo pueden dejar así sí ahora lo que después de tener la lista pues ya es no empezar a unir las partes al cuerpo de chimene si quieren que la orejita les quede más grande pues en vez de llegar hasta 24 pues pueden hacer aumento hasta 30 y después seguir normal si no lo pueden dejar así entonces bueno vamos a llegar a terminar de hacer esta oreja y nos vemos ya ahora cuando empecemos a unir las partes de chimene y y y y y y Gracias. 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 Entonces ya como pueden ver pues aquí ya he terminado de hacer hachimi. Entonces vieron como hice los ojos, la nariz. Si les quieren poner ojos de amigurumi pues también lo pueden hacer. Le borde su boquita y le hice estos dos cordoncitos que es lo que lleva en la sudadera. Si no lo quieres hacer pues no lo haces o lo puedes hacer también de otro color como naranja, rojo, también de los colores que tú quieras. Y entonces pues nada aquí está nuestro chimmy también de BT21. Es el que representa a Jimin y espero les haya gustado como haya quedado. Ya este sería el penúltimo, ya solo nos faltaría hacer a Tata que es el que representa a B. Y recuerden que tenemos una lista de BTS amigurumi para que también puedan hacer a los otros miembros, a los otros BT21 que representan a los otros miembros de BTS. Así que nada, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme en un like. También dejarme en sus comentarios de que otras cosas les gustaría que hiciéramos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.